Se sale de cuentas como la cuesta de enero y vivir no me recompensa la recompensa me añejo Ya no creo lo que decir porque se os ve venir de leer ya no puedo distinguir entre la ceniza del garro ya no fumo O eso me repito cada lunes loca baja ya lo sumo me la suda lo que fumes Antes tenía mi duty y ahora ya no tengo planes cuando camele esa niña saldremos juntos en fuerte y mincho a faves Si valía oro era orfebre el problema fue encontrármela haciendo chunferdates con el comparte ese leme conmigo en los macarrones Y aquí los chavales llaves es que ahí fuera es que no llueve y tú que sabes Los míos son más puros que tu blanca la cabe dando a violeta lo que no quería Silvia Yo que la veía tan sabia como en Anoeta Silva Aquí hay magia sin varita pasando por la viruta que desgracia La vida que me ha dejado dos rindas encima viene sin pega que es normal por lo que pagas Todo el día pensando en pago y si no pienso pa' gastarla no controlo lo que tengo y tampoco sé que me falta más cabeza Me dice mi vieja todos los días de oreja a oreja los bulos ya no sé de la sonrisa Mañana si eso la llamo y eso se quedó en premisa ya no sé con cuántos años se deja de ser promesa El dar y el men a la pena del martes el banger de tus cascos los astros del parque Cuidaremos lo nuestro y cuando se haga tarde dejaré que se equivoquen que las ratas hablen Todo el día dando vueltas sin ninguna escolta por como suena el bombo estoy de vuelta a los 90 Corras planas zorras malas de eso va la vaina ellos solo se acorralan y sacan la mierda Controlado por la reina peones y alfiles van de killer no pagan ni el alquiler Voy a ponerle un velero a Jesús en el Belén voy a ponerme las pilas eso dije y ahora qué y ahora qué No sea la hora a la que llego al kill por aquí todos los gis preocupados por los gis jeje Los gestos dicen más de lo que crees 3 2 1 y me consumo como el humo de esa gis compadre ábrete la heineken Y hacernos un best seller joven promesa Carlos Soler veo el sol salir veo todo arder Quiero irme de aquí plantar parpel desaparecer y es que desde arriba sigo esperando respuesta Pero tengo bailando a la más guapa de la fiesta mi bros con los azules como fastal se cobra y se gasta Y el miedo ya no asusta cuando te has visto en la cresta Ay, partiendo la base del Juanjo B.J.Factor y coño 2 y pico en las putas casas PG clica comandando Conexfactor número 4 2 y pico en las putas casas